¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Me está dando risa porque me estoy dando cuenta. Hoy fui a cortarme el pelo, hace nada, hace 20 minutos, de hecho estoy lleno de pelos. Todavía me pica todo el cuerpo, pero dije, bueno, antes de bañarme grabo rápido News para que en lo que se sube... Bueno, da igual. El caso es que algo que me dio risa es que yo siempre me corto el pelo en el mismo lugar en Puebla. Todas las semanas, religiosamente, soy una persona muy repetitiva. Y hoy, pues, después de más de dos años, tal vez, probé un nuevo peluquero por primera vez. Y me dio mucha risa porque me marcó esto de enfrente como Eminem. Parece con Playmobil. Está muy cagado, me da mucha risa el peinado. Pero bueno, ¿cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Vamos a ver qué noticias hay hoy, ¿ok? Voy a sacar aquí el celular, las notas que tengo, porque obviamente no tengo internet en este momento para poderles decir qué es lo que pasó en el mundo. Pero aquí está. O sea, primero que nada, el banco de Irlanda acaba de tener un problema a nivel mundial, una... Pues, algo que iba a ser vergonzoso por una razón a nivel mundial y luego terminó siendo vergonzoso por otra. Y es que tuvieron un error, un bug, o como le quieras decir, en sus cajeros automáticos, lo cual hizo que la gente pudiera sacar dinero que no tenían. O sea, una cuenta que estaba más pelada que yo en este momento, que no tenía ni un euro, ni un dólar, ni un peso, es que no sé qué moneda tengan en Irlanda, me imagino que euros, que no tenían nada, podían sacar hasta mil euros. Entonces, imagínate, obviamente la voz empezó a correr. No sé quién se dio cuenta, porque no sé quién es el que va a un banco, sabe que no tiene dinero e intenta sacar. O sea, no sé si era la primera vez que iba a un cajero automático, pero generalmente vas y si no tienes dinero, no puedes sacar nada. Pues bueno, alguna persona, algún listo, lo intentó, lo cual me pone a pensar qué tan común será este error en los cajeros automáticos. Simplemente nadie lo intenta, porque no conozco a nadie que si sabe que tiene seis mil pesos en el cajero, va e intenta sacar ocho. Pero bueno, alguien lo intentó y le dejó sacar dinero, entonces yo creo que sacó de onda y le dijo a alguien al de junto, y luego esa persona al de junto, y bueno, pues habían colas de personas que iban a cajeros a sacar más dinero. El problema con esto, y te digo, fue vergonzoso, pues porque obviamente que un banco tenga ese tipo de errores, pues ya es vergonzoso, ¿no? Pero lo más vergonzoso, lo más triste de toda esta situación, es que después a las personas que pudieron sacar dinero se lo tuvieron cobrando. Ya sea porque les pusieron la cantidad de negativo en su cuenta, entonces los siguientes ingresos que van teniendo van a ir a pagar esa deuda, o ya sea que directamente se los descontaron. Entonces, pues estuvo bastante triste, pero bueno, por un rato se rieron, pero pues mira, bien dicen que el que ríe el último ríe mejor, y pues el banco terminó riendo más al final. Luego, ¿recuerdan que les platiqué de la persona enmascarada que estaba asustando en el Estado de México? La historia resulta que es más triste de lo que parece. Hace unas semanas, o hace unos días, les platiqué que había una persona que estaba enmascarada, que estaba vestida totalmente de blanco, que iba por las calles del Estado de México, porque en el Estado de México es donde pasan las cosas raras en México. Si quieres hacer algo extraño, vete al Estado de México y vas a ser bienvenido ahí. Pero por más cosas raras que pasan ahí, aún así les llamó la atención que una persona estuviera deambulando por ahí vestido todo de blanco. El problema es que una creadora de contenido, no sé si es youtuber, tiktoker o qué era, entrevistó a la mamá de esta persona y pudimos conocer un poco más de su historia, y la verdad es que está un poquito triste. Resulta que esta persona tiene 48 años y es esquizofrénica. Por lo menos es lo que dice la mamá, no sé si sea un diagnóstico o no, porque de hecho se ve que no tienen muchos recursos y de hecho no le han podido dar un tratamiento adecuado, y es por eso que esta persona encontró que su forma de calmar un poco, no sé si las voces o qué tipo de esquizofrenia tenga, porque tampoco soy experto, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es la esquizofrenia a nivel básico, que es que escuchas voces y escuchas ideas. Entonces, bueno, esta persona descubrió que caminar durante mucho tiempo le ayudaba. De hecho, ahora que lo pienso y me acuerdo, yo conozco a una persona muy cercana, no quiero quemarla, pero yo conozco a una persona muy cercana que tiene esquizofrenia, y efectivamente, salir a correr, corría horas, pero salir a correr le ayudaba, no sé si eso como que hacer algo repetitivo le ayudaba, pero también creo que empezó a tomar agua, pero empezó a tomar agua así litros y litros al día, entonces era peligroso, entonces mejor le dijeron, no sabes qué, mejor sigue corriendo, y corría todo el día. Pues bueno, resulta que esta persona de 48 años encontró que esa era la forma en la que podía calmar un poco la cabeza, entonces salía a caminar, pero pues tal vez eso explicaba un poco el por qué iba cubierto, porque al final, es una persona que sí, pero va y tal vez se calma, pero sigue teniendo pensamientos tal vez raros, entonces por X o Y razón se quería cubrir. El problema es que a raíz de esta noticia, que se hizo tan viral, ahora las personas van, las siguen, le toman fotos, está ahí un poco, pues ya la interacción un poquito más rara, y ahora esta persona pues está más preocupada, porque, bueno, la mamá está diciendo que está preocupada por varias razones. Una, porque pues no es una persona violenta, pero como cualquier persona, si te están violentando y te están persiguiendo y tomando fotos, si tú no entiendes por qué, porque tal vez él ni sabe del meme ni nada, tal vez no sabe ni siquiera por qué la gente lo está siguiendo, pues eso puede causar tal vez que esta persona termine haciendo algo violento, lo cual pues sería una tragedia, porque se lo estarían provocando, sin que los que lo provocan sepan que lo están provocando y sin que él sepa por qué lo están provocando. Entonces ahorita lo que hicieron fue que lo encerraron en una casa, tampoco es como que está encerrado con un cinturón en una silla, pero ahorita no lo dejan salir de la casa hasta que se calmen las aguas y que la gente la deje caminar en paz. Entonces, pues está triste, ¿no? Porque tú te imaginas que o es un loco o que es una persona que está ahí para asustar y tal vez es una persona que simplemente tiene bastantes problemas en su cabeza y que encontró una manera de estar ahí tranquilo y pues ahora lo estamos molestando. Ahora, habiendo dicho todo eso, eso no quita el hecho de que si sales con un disfraz a caminar por el Estado de México, la gente también tiene su derecho de sacarse de onda, ¿no? No porque tengas una condición o porque seas el Papa Juan Pablo II resucitado, significa que ya está justificado que vayas por ahí sacando de onda a la gente. Es normal que si vas disfrazado, pues llames la atención. Tampoco es como porque veo gente que diciendo como ¡Ay! ¿Por qué no respetamos? Pues porque tú no sabes, o sea, como si es un asesino en serie. O sea, ahora resulta que porque ves una persona disfrazada con una máscara toda blanca como manchada caminando por la calle, ahora resulta que tienes que decirle ¡Ah, buenos días! Quiero conocer tu historia porque no voy a ser que seas una persona que tiene problemas y no que eres un loco asesino, o sea, no sabemos. Entonces, digo, también hay que tener un poquito de sentido común. Luego, la siguiente noticia es que a Speed se le salió el nepe en medio stream y lo mismo que siempre he dicho, está acabando la cantidad de hipocresía que hay en el mundo. O sea, a ver, es un stream que, bueno, un streamer que está medio loquito y siempre tiene reacciones muy locas, pero no por eso nadie se merece que divulguen tu información y divulguen tus videos como si no importara lo que tú opinas de ellos. O sea, él estaba en un stream en donde, bueno, para quien no sepa quién es Speed, es una persona que grita mucho y reacciona mucho y eso le ha dado mucha fama. O sea, literal, mete un gol en FIFA y grita como si hubiera ganado la lutería. O sea, todo el tiempo grita y es muy efusivo y todo, pero pues es parte de su personalidad, no le hace daño a nadie, todo bien. Pero el problema fue que estaba en un stream en el que se asustó y cuando se asustó como que se paró y empezó a hacer así con la pelvis, un movimiento ahí muy extremo. Y en una de esas pues se le salió, o sea, literal, se le salió la verga, se le salió así, un trozo bastante grande incluso, yo diría que de buen tamaño, de color negro, salió ahí como un tamal de mole. Y pues la gente lo está compartiendo en todos lados y riéndose. Mira, no sé si él se lo tome bien o mal, pero pues al final de cuentas es el video de una persona que, o sea, es su pene, ya sabes, porque no creo que él esté muy contento con que la gente, o tal vez sí, ¿no? Pero al final de cuentas no nos toca a nosotros definir o decidir si él está cómodo o no y la gente lo está publicando como si nada y riéndose y haciendo burlas y todo. Cuando tal vez si se le hubiera filtrado eso a otra persona, hubieran dicho no se burlen del cuerpo y, o sea, ya sabes, las mismas hipocresías que eso, o todos o nada. Pero lo que sí veo es que pues esto le está dando mucha publicidad. Ahora, habiendo dicho esto, él estaba a punto de salirse de Twitch para irse a Kik. Entonces, al hacer esto, tal vez fue a propósito, tal vez fue como un acto ahí para llamar la atención y para poder tener más seguidores para Kik, porque ahorita todo el mundo está hablando de Speed y de su pene, de su miembro, y no sé, no sé qué pensar. O sea, por una parte también entiendo esta parte de que es Speed, que seguramente le valió madres porque está loco y así, pero por otra parte pues es su cuerpo y es su parte privada. O sea, no porque sea una persona muy extrovertida podemos asumir que no tiene ningún problema con que en todo internet estén hablando de su pene y que lo estén publicando en todos lados. Entonces, pues no sé, pobre Speed, la verdad. Luego, acaban de suspender a un policía por grabarlo mientras pedía la mordida. Esto es algo que a todos nos ha pasado, si estás en México, seguramente alguna vez te ha pasado, que llega el policía y en vez de decirte, o sea, le dices dame la multa, y a mí me ha pasado esto 20 veces, que le dices, oye, dame la multa, y te dicen, no, 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 pero a ver cómo nos arreglamos y al final terminan creando mordida. Mordida es un soborno, así es como se dice en México. Pues bueno, resulta que hay un policía que en la Ciudad de México le empezó a pedir un soborno a alguien, pero la gente lo está... A mí, mira, se me hace muy hipócrita, la verdad, porque este, porque lo grabaron, pero todo el mundo da mordida y todos los policías dando mordida, y ahora este hasta lo terminaron corriendo como si no supieran que todos los policías hacen lo mismo. Ese tipo de cosas sí se me hace una mamada porque sí está mal, o sea, efectivamente está mal que dé mordida, yo personalmente no estoy a favor de las mordidas, pero el hecho de que lo despidan como para hacerse los buenos, porque ya se hizo viral el video y porque las redes sociales están metiendo presión, cuando bien saben que todos los policías lo están haciendo, se me hace una mamada, porque, pues al final todos lo hacen, o sea, deberían de realmente hacer un sistema para que esto no pase, o para pagarles mejor y para que no tengan que estar pidiendo mordidas, o que a este lo regañen y ya, pero sabemos una mamada que porque él lo grabaron lo terminen castigando y mientras todos sus compañeros, estoy seguro que también piden mordidas. Pero bueno, una de las razones por la que lo están criticando es porque él dice, oye, pues cómo nos arreglamos, no sé qué, y la persona que graba le dice, no, pues dame mi infracción, y su respuesta es, ya viste cómo te estás poniendo, mira cómo eres, como haciéndolo sentir mal por no querer tener el soborno, entonces está muy chistoso y eso sí es algo muy real, generalmente te hacen sentir mal como de, ya ves, te estás poniendo pesado, ya ves, te estoy dando aquí chance y tú no estás queriendo cooperar, ¿qué no quieres? o que como que te hacen sentir mal para que digas, bueno, no, está bien, perdón, toma. Y al final yo lo que te recomiendo es, sígueles pidiendo la multa, te la van a terminar dando, va a ser más fácil, vas a perder menos tiempo, o incluso estadios que te dicen, bueno, pues está bien, ya vete, es una advertencia, porque les da tanta hueva darte la multa, que siempre es lo mejor, yo lo que termino haciendo siempre, y la verdad yo he tenido la suerte de que solamente una vez en mi vida me han parado, lo que sí me paran a cada rato es cuando entras a la Ciudad de México y te inventan leyes que no existen, te sacan un WhatsApp, una foto en WhatsApp, que no existe, y te dicen, es que acabas de violar la ley, no sé qué, buscas en Google, no existe la ley, ¿y qué haces? Tienes una pinche pistola, ¿qué les vas a decir? Ahí sí, pues ni modo, le traes un asalto y pues no tienes de otra, pero por lo menos mordidas reales o sobornos reales solamente me la han ofrecido una vez, porque solamente una vez la cagué cuando cambiaron las leyes en Puebla de que ya no podías dar vuelta a la izquierda y la di, pues no sabía, porque literal la acaban de cambiar y ahí sí valí madres y apliqué la de dame la multa y al final sí me la dieron. Así que no sé qué estoy recomendando porque al final sí me la dieron. Luego resulta que los automos, los automos, órale, es una nueva palabra que acabo de inventar, los autos autónomos de San Francisco acaban de causar un caos impresionante porque solamente a un día después de que aceptaron que los coches autónomos ya pudieran circular libremente en San Francisco, a un día después se pararon porque les faltaba wifi, 10 coches y estos 10 coches de una empresa que se llama Cruz, pues Cruz terminó pues sí, haciendo un caos porque imagínate si un coche a veces en una buena avenida puede hacer un tráfico infernal, ahora imagínate 10 coches en San Francisco porque aparte en San Francisco hay un millón de coches, entonces, bueno no, un millón me quedo corto, o sea, han de haber como 4 millones de coches, entonces, obviamente sí es un caos horrible, fueron poquitos minutos los que tuvieron, pero el problema es que luego si un coche está 10 minutos parado, tal vez hace un tráfico de horas porque en lo que retoma el rumbo, o sea, pongo que tú lo pones ahí 5 minutos, en esos 5 minutos se acumulan 100 coches y esos 100 coches luego hacen que se acumulen 1000 y tal vez ya se están moviendo los del frente pero se están acumulando más ritmo del otro lado, entonces, literal es horrible, o sea, una tontería así puede causar un caos impresionante en una ciudad y pues a veces da risa que la tecnología que es lo que el futuro y todo de repente termine siendo tan obsoleta y tan estúpida que por perder la conexión con wifi acabe haciendo ese caos. Luego hay una historia de un astronauta mexicano que llegó, bueno, va a la redundancia a ser astronauta, es un campesino mexicano que acabó en la NASA y ahorita le van a hacer una película, el protagonista va a ser este actor que es muy famoso que ha hecho el personaje de Quique Camarena, el de Narcos, que de hecho esa serie me gustó muchísimo, te la recomiendo, se llama Michael Peña y este actor la neta es que es muy bueno, aparte va a estar dirigida, es una película que va a salir en Amazon, bueno, la historia es la de, bueno, se llama A Million Miles Away, o sea, un millón de millas más allá, bueno, de lejos, no sé cómo traducirlo y se trata de la historia de José Hernández, esto va a salir en Amazon Prime Video y la directora va a ser esta mujer que se llama Alejandra Márquez Abela o Abella, que ha hecho capítulos para Narcos y para otras series que han estado bastante bien, así que me imagino que va a ser una película inspiradora, bonita con un bonito mensaje y pues bueno, ya lo veremos a ver cómo sale, pero bueno, si ya está llegando a esta parte del video, te recuerdo que, pues nada, te recuerdo que tengo el código de Rappi, de UEF de todo con minúsculas, si quieres puedes descargar hoy Rappi y si eres nuevo usuario puedes tener 15 días de envíos totalmente gratis y recuerda que en Puebla ya llegó Rappi Turbo, ¿ok? Por cierto, ayer les platiqué que quería que siguieran a Tony porque le faltaban 5 mil followers, pero olvidé decir que era en Facebook, en YouTube ya tiene más de 100 mil, entonces el chiste es que es en Facebook y adiós, bye.